Yo creo que es una falta de respeto. La figura del comisionado residente es la única oficina creada por ley para representar al pueblo de Puerto Rico en los Estados Unidos. El comisionado residente es el trabajo de cinco congresistas y de dos senados. La oficina de Puerto Rico en Washington se creó para asistir a la oficina del comisionado residente. No solamente el año pasado le cortaron el 80% del presupuesto que se le asignaba a la oficina del comisionado residente, sino que aún en tiempos de estrechez fiscal, la oficina del comisionado ha producido más fondos federales que en ningún otro cuatreno. Esta investigación es un ataque directo a la democracia. Esto es una persecución que tienen con la oficina del comisionado, que es un funcionario electo y a la razón el funcionario electo que más votos sacó en la pasada elección y que ataca directamente el mandato del pueblo. Así que nosotros vamos a combatir esta investigación que evidentemente es puramente política porque aquí quien está investigando es el cuatrenio de Pedro P. Luis y el cuatrenio de Luis Fortuño. No están investigando a nadie más. Sin embargo, ¿dónde está la oficina de Puerto Rico en Washington cuando está abriendo oficinas en Orlando, abriendo oficinas en Texas para que candidatos políticos aspiren a impuestos al Congreso Federal gastando millones de dólares en cabilderos? Sin embargo, no están trayendo un solo centavo como lo que está trayendo el comisionado. Así que yo creo que esa resolución de investigación es politiquera, es un ataque directo de persecución al comisionado y al presidente del PNP. Y yo creo que la gente sabe mucho más que eso. Si ese legislador se dedicara a trabajar medidas fiscales y se dedicara a trabajar medidas para la creación de empleo, y en lugar de estar procurando investigar cosas políticas, se dedicara a asignarle recursos para que ese dinero produzca más dinero, no estuviéramos donde están.